Si no serás la niña que me llena el alma Como un mar inquieto, como un mar en calma Siempre tan lejana como el horizonte Gritando en el silencio tu nombre en mis labios Solo queda el eco de mis desengaños Sigo aquí en el sueño de seguirte amando Será, será como tú quieras pero así será Si aún tengo que esperarte siete vidas más Me quedaré colgado en este sentimiento Por amarte así, ese es mi fortuna, ese es mi castigo Será que tanto amor acaso está prohibido Han sido aquí muriendo por estar contigo Por amarte así, a un paso de tu boca y sin poder besarla Tan cerca de tu piel y sin poder tocarla Ardiendo de deseos con cada mirada Por amarte así, por amarte así, por amarte Y siempre serás la niña que me llena el alma Y no se arruin de besar la crana musical Así voy caminando en esta cuerda floja Por ir tras de tus huellas convertido en sombra Preso del amor que me negaste un día Contando los segundos que pasan por verte Haciéndote culpable de mi propia suerte Soñando hasta despierto con hacerte mía Será, será como tú quieras pero así será Si aún tengo que esperarte siete vidas más Me quedaré colgado en este sentimiento Por amarte así, ese es mi fortuna, ese es mi castigo Será que tanto amor acaso está prohibido Tan sigo y muriendo por estar contigo Por amarte así, a un paso de tu boca y sin poder besarla Tan cerca de tu piel y sin poder tocarla Ardiendo de deseos con cada mirada Por amarte así, por amarte así, por amarte Celebrate de mí Gracias por ver el video